Música Hoy se muere mi vida, mañana de mí tú te irás Y los besos que te daba, mañana tú lo olvidarás Espero que tú comprendas, que no podré resistir Sin tus besos, sin tus caricias, si me acostumbre a ti Sin tus besos, sin tus caricias, si me acostumbre a ti No me dejes aquí tan solito, donde vayas llévame contigo No me dejes aquí tan solito, donde vayas llévame contigo Ay no me dejes, yo te lo pido, ay no me dejes, yo te lo pido De adonde vayas llévame contigo Y a donde vayas, llévame contigo Ay, no me dejes, yo te lo pido Ay, no me dejes, yo te lo pido Y a donde vayas, llévame contigo Y a donde vayas, llévame contigo Llévame contigo No quiera que vayas Llévame contigo Me seré tu abrigo Llévame contigo En las noches de frío Llévame contigo Me seré tu abrigo Llévame contigo Por doquiera que vayas Llévame contigo Por doquiera que vayas, mi negra No me dejes, por favor Oye, no te duermas Y siga el chaval Tirando bomba Música Música Pero cuando tú te vayas Recuerda que vivo por ti Que vivo soñando despierto Esperando que vuelvas a mí Recuerdo esos momentos Que vivimos el amor Y no quiero recordarme Este tremendo dolor Que cordura mi alma Envive y muere por ti Y por favor no te vayas Que contigo soy feliz No me dejes aquí tan solito Donde vayas llévame contigo No me dejes aquí tan solito Donde vayas llévame contigo Ay no me dejes yo te lo pido Ay no me dejes yo te lo pido Que adonde vayas llévame contigo Que adonde vayas llévame contigo Ay no me dejes yo te lo pido Ay no me dejes yo te lo pido Que adonde vayas llévame contigo Que adonde vayas llévame contigo Lévame contigo Por loquiera que vayas Lévame contigo Que seré tu abrigo Lévame contigo En las noches de frío Lévame contigo Ay corazón Lévame contigo Ay dulce amor Lévame contigo Por loquiera que vayas Lévame contigo Ay mi corazón Lévame contigo En las noches de frío Lévame contigo Ay mi corazón Lévame contigo Ay dulce amor Lévame contigo Ay mi corazón